Amigos, amigos de Alerta Roja, estamos aquí en la cooperativa entre la Juan Montalvo y la Pájaro Azul. Lo que ustedes están viendo es un sitio en donde en los últimos días se ha dado una serie de sinnúmeros de asaltos, inclusive se ha hablado de secuestros aquí, sobre todo en la cooperativa Juan Montalvo. La Pájaro Azul, también se han reportado personas que han sido momentáneamente secuestradas, los secuestros de exprés se han llevado a taxistas que brindan el servicio ejecutivo. Algunos de ellos han puesto la denuncia de manera reservada debido a problemas, a situaciones de miedo que le atenten otras subidas por la amenaza que han recibido. Pero uno de los hechos que nos llama poderosamente la atención que ocurrió precisamente en una de estas vías es lo que le pasó a un ciudadano que estaba llegando a su casa en la cooperativa Juan Montalvo y de pronto un vehículo se le presenta al caballero y este, pues, asustado porque lo querían cerrar, empieza a retroceder, como vamos a ver en las imágenes que le mostramos, que le estamos viendo a continuación, empieza a retroceder para tratar de darse a la fuga. De hecho, el caballero lo apuntan, como ustedes ven en las imágenes, lo apuntan, pero el ciudadano, pues, empieza a darle de retro para tratar de huir. Ustedes están viendo estas imágenes, parecen salidas, pues, de alguna película, porque se ve como el ciudadano se va para la parte de atrás, a toda velocidad. Estos sujetos no contentos con que el caballero se estaba dando a la fuga, empiezan a perseguirlo, como se ve en las imágenes, empiezan a tratar de alcanzarlo. Cuando justamente le iban a alcanzar nuevamente el ciudadano, en este caso la víctima, frena de raya y finalmente le da para adelante. Se va a toda velocidad, aparentemente evadiendo la acción de los delincuentes. Claro, la desesperación de él, como habrá sido, o sea, maniobrar el vehículo, más que todo viendo las imágenes también que los señores lo apuntaran, creo, con una pistola. Y la desesperación también del señor que le da el retro y a la final se va nuevamente para hacia adelante. Eso es lo poco que alcancé a ver también en el video, pero el señor que iba lo iba apuntalando mientras el otro chofer iba retrocediendo. De la desesperación también de él. Se la jugó más o menos como MacGyver. A los MacGyver, ¿no? Claro, a los MacGyver. Si usted tiene un caso así, ¿qué hubiese hecho, caballero? Chuso, o sea, ¿qué le puedo decir yo? O sea, uno en ese rato, este, chuta, al menos yo me pondría en las manos de mi Dios, porque él es el que nos maniobra a nosotros. Que me quedo ahí en shock, en shock, porque imagínese ese señor, la maniobra de él fue rápido, por no perder tal vez su vehículo o qué, o su familia tal vez. Uno coge un pasajero, uno nunca sabe, uno va a lo que va, a hacer su trabajo, pero que le salga con eso, chuta, yo me quedo, me quedo ahí. ¿Y algunos compañeros de ustedes han sido víctimas de este tipo de casos? Claro, sí. El robo, más que todo, nos golpean, nos quitan el vehículo, o sea, son cosas mayores a veces, que a veces van con mentiras y uno inocente también cae, ¿no? Bueno, pero en este caso los sujetos vinieron en otro vehículo, ese otro riesgo, ¿no? De que aparezca un carro con sujetos que no saben a qué vienen apuntando al conductor. Claro, ¿qué sería? Que se le querían llevar el carro o secuestrarlo, eso es lo que no se sabe. ¿Alguna vez pasó eso, cogero? Claro, sí, se le llevaron el carro, más o menos, por la altura de lo que es la perimetral, quien entra para la serie jatoral, la Montesinaí, por ahí así, se lo llevan y los golpean y uno nunca sabe. O sea, le cerraron, le cerraron el paso. Lo cierran, o sea, más que todo, esos maleantes que andan, se tiran y uno nunca sabe, pero ya cuando sienten que ya están de lado y lado de la ventana y ahí es que empiezan el esforceo y pierden el vehículo, perdemos. En la parte de atrás o si no, en la parte de aquí nos amarran o nos vendan, hasta que Dios, solo Dios sabe qué va a suceder ahí. Sí, más que todo, pedirle a él, más que todo, porque puede suceder millones de cosas en ese rato. Al menos uno en ese rato piensa de todo, de todo. No se sabe qué hay en la mente. Claro, qué puede pasar, que ellos, qué tienen también, pues, que lo maten o pueden que... Millones de cosas, millones de cosas. Se ve que fue una maniobra rápida. Gracias a ellos tampoco vino, en la parte de atrás no venía vehículo, porque imagínense, se podía colapsar o chocar el carro que viene en la parte de atrás. La desesperación también de estar viendo atrás, adelante, y maniobrar rápido y salir de ese estrago que él está metido también. Solo en lo que va del año, según cifras oficiales, se han denunciado alrededor de la parte norte, llámense Florida, llámense Pájaro Azul, llámense Loma de la Florida, Colina de la Alburada, se han denunciado no menos de 50 intentos y también secuestros. Cuando las personas han estado dentro de sus carros, se lo han llevado, obviamente para quitarle sus pertenencias, para sacarle dinero de la tarjeta de crédito y a otros para llevárseles el vehículo. Por ese motivo, en este sector se han dado operativos, pues, con frecuencia, hoy, cuando estamos horas después de este evento, pues, entendemos que la policía judicial está tratando de ubicar el vehículo, nos han hablado, nos han contado, agentes de la PJ, que están de civil, haciendo abriguaciones, porque aparentemente esta es una banda que ya está operando en la zona norte de la ciudad, inclusive se habla de que sería una banda compuesta por ecuatorianos, y gente extranjera, que se lo llevan con el grupo desconocido para quitarles lo que es los vehículos, para quitarles también las pertenencias, para realizar el secuestro después. Aquí hay mucho peligro aquí en la ciudad, y en todos lados que uno va, el peligro es evidente. Uno sale con temor de su casa, porque no sé en qué momento se le cruza un carro, una moto, y le quita el carro. Y aquí mismo en el sector roban casi todos los días aquí en el sector. ¿Aquí en este? Sí, habiendo un pay ahí, todos los días roban. Créanlo, de mañana y de mediodía roban todos los días. Habiendo un pay ahí al frente. En el caso de un evento de esta naturaleza, ¿cuál debería ser la conducta del conductor? ¿Darse a la fuga? ¿Quedarse esperando a ver qué pasa? Sobre todo cuando lo apunta. Estar a la defensiva. Uno está, por eso uno llega al semáforo, lo que usa uno tener una distancia prudente para ver qué reacción toma. No se me ha dado el caso, pero el tomo uno tiene que estar a la defensiva. Ponerse a buen recaudo, si ve que de repente alguien lo quiere robar, tú tienes que buscar la manera. Y si se llega a ofrecer una moto, lanzarle el carro. No queda de otra. Aunque las leyes son para los delincuentes, no para el ciudadano que trabaja. Por ejemplo, en su vehículo, obviamente toman las precauciones cuando va llegando a su domicilio. Claro, por supuesto. Yo llego a mi casa con el temor de que uno escuche una moto, rapidito se cae en el carro. ¿No veo en algún carro sospechoso? Exactamente. Todo eso uno tiene mejor que estar a la defensiva. ¿Qué le ha tocado hacer usted cuando ha visto un vehículo sospechoso? Yo continuar mi camino. Yo continuar mi camino porque si veo un carro, una moto sospechoso, yo no me quedo ahí. Doy la vuelta hasta ver que ese vehículo se movilice de ahí. O sea, primero se asegura. Claro, por supuesto. Primero hay que asegurarse para uno poder llegar a un lado. Si no, usted sabe que mejor es evitar y tomar las precauciones. Esos son pedidos de carros que ya son medidos esos carros. Son unos pedidos. Carro cualquiera sí nos roba. Los chinos no les roban ningún carro. Los Chevrolet, los Ford, esas marcas, todo eso roban. Son pedidos. Son pedidos, exactamente. Puede ser que los atrapan y se les llevan. Le cambian de todo, hasta los chiguetean y los cambian de color. Y pasan. Y si le quitan los papeles, viajan bonito. Así es. ¿Son bandas organizadas? Organizadas. Son farándulas que ya están conectadas con todo. Son entregas allá que hacen. Entregas. Y el secreto, para que no lo vea el satélite, le ponen unas tablas en las llantas, ahí no coge el radar. Si el carro tiene GPS. Exactamente. Ahí no coge. Le ponen unas tablas ahí en las llantas y ya el radar no coge. Ahí hace tierra. Ahí sí lo pueden localizar al carro. Pero si le ponen eso, no lo encuentran. ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo que se ve en esta, que ve que se le acercan apuntando y que se le vienen encima? ¿Huir o qué? Aguantarse, porque ese ya es muerto. Aguantarse. O sea, no huir. No, no huir. Y si hay chance, uno puede hacer lo que puede. Si hay chance, si no hay chance, olvídese. Esa acción, porque esa acción ya es bien. De segundo, nomás tres, cinco minutos, y lo dejan usted en blanco. Hasta las siete de la noche lo mucho ahí para allá guarde. ¿Y llevar con el carro? Exactamente, llevar con su carrito. Yo tengo mi carro así mismo. Yo no salgo al centro, mejor prefiero salir suave, nomás por ahí, porque yo ya sé, porque... La hora de que se registra este tipo de eventos delictivos, especialmente contra vehículos, que a los que le siguen previamente, a otros los cogen por sorpresa, es entre las siete y once de la noche. Estadísticamente, es la mayor cantidad de asaltos que se producen, secuestros de exprés. Muchas de las personas son atadas, llevadas inclusive a guaridas que quedan en diferentes puntos de la ciudad. En el norte, se habla de sociovivienda, por ejemplo, también lo ponen en la cajuela después de quitarle el vehículo, de sacarlo de lugares también de la pelimetral, sitios abandonados, donde los tienen por horas. Y otros, también que se habla, es al sur de la ciudad, en el Guasmo. Y si es, también, para Durán, estamos hablando de la zona del recreo. Esta vez, estadísticamente, lo que presentan las autoridades, han podido determinar qué es lo que ocurre cuando estas personas se les llevan el carro, y no solamente se lo llevan, sino que también le realizan secuestro, y lo tienen por tres, cuatro horas. solamente los carros, caballeros, le hacen un seguimiento, y le cruzan dos carros adelante, y se lo hagan. Y yo con este chiquitito, me doy la vuelta para todos lados, sí, gracias a Dios, la habilidad mía, por la experiencia que tengo, me permite. A mí me pegaron cuatro tiros aquí. ¿Cómo fue? ¿Te cerraron? Me cerraron, me trataron de cerrar, pero gracias a Dios, pude escaparme. ¿Y en ese momento dispararon? Cuatro tiros, están pegados aquí en el vehículo. ¿Cuatro tiros? Cuatro tiros. ¿Cómo pudo escaparse también? Porque iba en línea recta, lo que hice es inclinarme y acelerar. ¿Y los tirotipos, qué hicieron en ese momento? Quedaron ahí, yo no sé qué pasó en el posterior. O sea, usted evitó a todas costas. Normal, porque, oiga, si le paro, igual corre peligro mi vida, lo material a la final se pierde, pero igual corre peligro. Hoy en día no le permiten sobrevivir al asaltado. Si no pueden destrozarlo, por lo menos lo dejan matando. Tuve cierta instrucción militar y con eso me he defendido. Y trato de defenderme hoy en día, porque si usted como autoridad me encuentra un arma, yo sí voy preso. Pero los señores cargan armamentos, hasta cañones. Es que por eso tiene que saber controlar los nervios. Las personas que conducimos, en Guayaquil al menos, hoy en día tenemos que andar, como dice, mosca. Claro. Ahora, cuando usted escuchó estos disparos... No, no, el primer disparo fue ahí. De ahí, yo lo único que hice es acelerar. O sea, no, no. Y el carro que estaba adelante, me le crucé, acomodé el lugar, pero me le fui. Gracias a Dios, todavía estoy vivo. Señor Novoa, por favor, cambie las leyes pro-delincuenciales que tenemos en el país. Esto tiene que ser un tiro al blanco. Si no para, dele. Está comprobado que los ladones comienzan a robar desde las seis y media hasta las diez de la noche. Hagamos un recuerdo cuántos carros se los roban al mes y cuántos recuperan. Nadie los ve. A mí me han robado dos camionetas, digo. ¿Dos camionetas? Dos camionetas me han robado así. ¿Así mismo le cerraron? Una vez me hicieron el encuentro express y otra vez me cerraron en una, en un semáforo. Me cogieron y por Portete, por allá, y me fueron botado por allá, por, por el puente de Portete. ¿No le dieron oportunidad de huir? No, nada, nada. Te cogen, te cierran y te, y te embargan en tu mismo carro. Como eran camionetas es mucho más difícil. La segunda vez me bajaron ayer todo Capitán Nágera y Esmeralda con una metralleta. ¿Qué le dijeron? Dos motos, no bájate nomás, bájate. ¿Así le cerraron? Así, con una metralleta ¿qué vas a hacer? La gente es confiada con todo lo que está pasando la gente es confiada. Salen y salen a hacer tonteras y no se cuidan. Uno tiene que hacer algo pero es arriesgado también. ¿Arriesgado por qué? ¿Una persona se riega cuando se da la fuga y retrocede? Estos tipos te van a dar balas. Te van a dar balas y ya han habido muchos casos que se llevan el carro y los matan. Entonces, para eso llévate el carro y no me hagas nada. Bueno, ya entre los hechos ocurridos hemos venido acá al UPC 78 a donde los agentes que brindan servicio pues en Colina de la Alborada, Pájaro Azul y obviamente el lugar donde ocurrió esto en la cooperativa Juan Montalvo, la policía, entendemos, ha realizado diferentes, está realizando diferentes investigaciones para tratar de dar con estos sujetos que aparentemente querían realizar o un secuestro o le querían robar el vehículo. Así es, señor Salgado, muy buenas tardes señores televidentes. En el momento aquí estamos dando seguridad como Policía Nacional prestando a la ciudadanía la apertura para cualquier auxilio que se acerque a la ciudadanía para poderles ayudar en cualquier situación que se encuentre. En el momento hay secuestros que les secuestran, les roban el vehículo o sus pertenencias de los que llevan en la parte del interior, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Tenemos las unidades policiales patrullando en el servicio aquí de la comunidad, igual nosotros como presencia policial aquí en el UPC nos encontramos dando la presencia a la ciudadanía. Entendemos que ustedes también han cogido y han capturado sujetos, precisamente han estado en actos delictivos tratando de quitarle los carros a la gente, todo eso, ¿ya había operativos de la policía? Sí, sí, se están dando los operativos, se están dando resultados, así mismo hay algunos detenidos que se encuentran ya encarcelados en los CDP y estamos dando seguridad a la ciudadanía.